Los beneficios estudiantiles que ya cargaron las personas cuando se vinieron a registrar, en este caso van a comenzar a funcionar también en las líneas provinciales, con otro tipo de valores. Por ejemplo, quienes tienen el boleto estudiantil gratuito, primario y secundario, cuando suban a las líneas metropolitanas les va a funcionar con un descuento. No va a ser gratuito, pero van a tener un descuento, un descuento importante, obviamente. En el caso del boleto primario, por ejemplo, van a tener el 90% de descuento, o sea, solo van a pagar el 10%, 120 pesos. Y en el caso del boleto secundario, van a tener un 75% de descuento. En el caso del boleto terciario universitario, van a tener un 70% de descuento en ambas líneas. Bueno, cambió el trámite también. ¿Cómo es el trámite ahora? Ese trámite que salió en las noticias, que es un link para que los usuarios vayan registrándose, es para que la provincia tenga una base de datos estimada del tema de los estudiantes. Espero que se queden tranquilos los estudiantes, que ya se mandó la actualización para que los boletos empiecen a funcionar hoy a las 6 de la mañana. A medida que vayan llegando los colectivos a la empresa, se va a ir actualizando esta información y les va a leer la tarjeta con los beneficios que ya cargaron durante este año. No tienen que volver a hacer el trámite este año por las dudas. Entonces, esa planilla que tienen que ir llenando es simplemente una base de datos para que después, obviamente, se tenga una estimación. Claro, o sea que se van a ir actualizando automáticamente si ya hicieron este año el trámite. Sí, lo que se tienen que actualizar son los colectivos, en este caso, no las tarjetas, porque las tarjetas ya tienen los beneficios cargados y demás. Sí, se tienen que actualizar los colectivos para que lea esos beneficios que están cargados en las líneas de Paraná y que se tienen que leer ahora los validadores de los colectivos de provincia. El boleto de discapacidad en las líneas de Paraná se sigue utilizando de la manera que se cargó anteriormente. Venían los usuarios acá, hacían su trámite, entonces, si ya lo hicieron, les funcionan las líneas de Paraná como venía, tanto con o sin acompañante. En las líneas provinciales optaron por la ley nacional que implica que los usuarios presentan el CUD y su DNI se identifican con el CUD y pasan gratuitamente siempre y cuando, por ejemplo, si es sin acompañante, pasa solamente el usuario con discapacidad y si es con acompañante, puede pasar el usuario y el acompañante. Eso lo indica el CUD.